Música Buenas tardes y buenos días tengan todo el público presente A continuación les vamos a hacer una presentación sobre lo que es la Neurogría Somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana Mi nombre es Adriana y mis compañeros se van a presentar a continuación Mi nombre es Dayana Mi nombre es René Mi nombre es Katey Mi nombre es César Neurogría Su función de la Neurogría es de dar soporte metabólico, mecánico y de protección a las neuronas La microgría se divide en 5 células Que son los astrocitos, origodendrocitos, la microgría, células epidemarias y las células de Schwann A continuación les hablaré sobre los astrocitos Los astrocitos presentan un núcleo en el centro esférico y también prolongaciones que son las dendritas Los astrocitos son las células neurogliales más grandes y existen dos tipos Los protoplásmicos que se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central Y los fibrosos que se encuentran en la sustancia blanca del sistema nervioso central Los astrocitos se clasifican en dos Uno son los astrocitos protoplásmicos y los astrocitos fibrosos Estos protoplásmicos se encuentran en la sustancia gris Y los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca Los astrocitos fibrosos contribuyen al metabolismo de la corteza cerebral Y liberan glucosa a partir del glucógeno Los astrocitos fibrosos son localizados en la periferia del sistema nervioso central Forman una capa continua sobre los vasos sanguíneos Para conservar la barrera hematoencefálica Estos son los pequeños que un astrocito Que únicamente poseen un cuerpo, el núcleo y ramificaciones que son pequeñas y escasas En este podemos encontrar orgánulos como los que son el retículo endoplasmático rugoso Microtúbulos en la periferia También encontramos un núcleo Aparato de Golgi Mitocondrias Y además muchos ribosomos Estos están ubicados en hileras junto a las axones de la neurona Se van a encargar de mirinizar, de formar vainas de mirina que van a cubrir al axón A diferencia de las células de John Las origón de trocitos son capaces de mirinizar varios axones A continuación les voy a hablar sobre la microglia La microglia se encuentra en todo el sistema nervioso central Se origina en la médula ósea Sus prolongaciones son cortas El citoplasma es escaso Y su núcleo es oval o triangular Y estas presentan antígeno y secretan citoquines Voy a hablar sobre las células ependimarias Las células ependimarias son cuboidales Son cuboidales También cilíndricas Que recubren los ventrículos del cerebro Y el conducto central de la médula espinal Que estas son derivadas del neuroepitelio En algunos sitios son ciliadas En algunos sitios Son ciliadas Son ciliadas Que a la vez facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo Por el conducto central Las células ependimarias Tienen unas modificaciones en algunas células Hacia los ventrículos Que participan en la formación del plexo coroideo En la cual secreta y conserva la composición del líquido cefalorraquídeo Los tanicitos son células ependimarias especializadas Que emiten prolongaciones del hipotálamo Donde también terminan cerca de los vasos sanguíneos Y células neurosecretoras A continuación yo les voy a hablar sobre lo que es las células de Schwann Las células de Schwann Estas se encuentran en el sistema nervioso parifárico Y al igual que los oligodendrocitos Cumplen la función de mielinizar los axones Las células de Schwann Estas Van a Mielinizar Los axones Del sistema nervioso parifárico Estas reactivan Y son capaces de envolver hasta 50 veces únicamente la acción Como podemos ver aquí en la imagen Estas son las células de Schwann Y estas pueden envolver el axón hasta 50 veces Únicamente un axón Solamente pueden envolver un axón El espacio no mielinizado entre las células de Schwann Este espacio Que no está Este espacio Que no está Mielinizado Tiene el nombre Del Nódulo De Rambier Esta Finalizando esta presentación Queremos agradecer a todo público presente Y por favor Esperemos que nos apoyen con un like Y un pequeño comentario Para nuestra producción Muchas gracias 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 Gracias